Vamos contra el Deportivo Cali En teoría este es el El Palmasica Digo Palmasica Más o menos sé de qué será Tiro de esquina para el Cali Y cuéntenme amigos Cómo han estado Cómo van Cómo van sus días Qué Qué tienen que contarme Yo acá pues Puedo responder las cosas Mientras juego Amar Amar Pérez Amar Se atravesaron Un chico Un chico centra Ay Muy largo Muy largo Copete Dale copete Centra copete Nada Bien Bien Le salió Uff Cerca de San Salvador Acá es un calor Un hijo de madre Uy 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 Grande Bernal Zamando el córner Qué grande Reaccionando Reaccionando Pues también me enteré Pero luego Pues se me lograron Uff Casi Tido para haber ganado Ese partido Lo era para haber perdido Pero aguantaron Con diez hombres No falta Uff Uy hubiera sido penal Hubiera sido increíble Pero no sé Mierda Mierda Urgante Colombia Yo Me Yo seguiré con el Serga Muerte Pues dale Ah Joder Madre Uy Lo que nos salvamos Lo que nos salvamos Amigos Te los leo muchachos Esperen Uy Nos vamos Nos vamos Vamos Por fin Pues como en todos los países la mafia es hecho Como en el Atlético de Cucaramanga quede mal Y en peor XD Yo soy el Junior de Barranquilla Quedó un equipo colombiano Desde que tenían nueve años Pero bueno San Marino vs el Vaticano San Marino 12 Vaticano 2 De hecho hubo un partido no oficial De la selección B de San Marino Contra la selección del Vaticano Uff Tremendo Que Que es el primer partido De la selección del Vaticano En la historia Y fue 0-0 Aunque no hay imágenes de ese juego Eso fue en el 94 Se nos cae mal Uff Uff Uy Uff De madre Lo que nos salvamos Esta de Cusó No Nada Solo He estado dos veces Dos veces porque También quiero jugar Cajuts Uff De madre Y me gustan los Cajuts O sea Tacaño Que pague ahí El Cajut Pero supongo que se puede hacer gratis Pero no se como Así que pues voy a averiguarme Gol Vamos El Cajut no fue como el culo Dice Fran Pues yo quedé como Como Holanda a los mundiales Subcampeón Cuando entra el Raid Pues O sea Entra el Uy Se vino el Cali Entra su stream Quería jugar El Cajut ¿No? Uy El Cali es tremendo Pecho frío Obviamente También ves A JB A JB Sí 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 Lo veo Me gusta su contenido No lo veo ¡Uh! Hat-trick De Oscar Rodas Creo que es hat-trick ¿No? El resultado es 3 a 0 Tremendo 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 No se pero siento que te caigo mal No No me caes mal ¿Por qué? Pero que random fue eso No, no, no No se preocupe hermano, usted no me ha tratado nada mal Si usted me trataba mal Ya le estaría Ya le estaría diciendo algo Hay gente que me cae mal Directamente pues se los digo O por lo menos Les hago entender de que no me caen tan bien Pero no me caes mal No te preocupes Oscar Rodas es un dios Por fin el Cali hizo un gol Uff, que gol tan raro Que gol tan raro A ver, donde era Se cae Eso si es un gol acrobático y no pendejadas Miren No, 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 no No lo voy a pechar Tranquilo Se habla de UNE Sí, sí, sí Por ahí está su logo También Telmex El único logo que me hubiera gustado Que estuvieran estos Estas vallas publicitarias Que el que hizo esta versión del juego Lo hizo bien Me gustaría que estuviera Comcel Primero Galván Gol Porque bueno Comcel me gusta mucho Me gustaba más bien Porque ya no existe Bueno Si Oscar Rodas hizo el hat-trick Y Galván hizo el cuarto Es que es lo mismo que pendejo Acá en Colombia pendejo no es una grosería Es una grosería Bueno Voy a quitar esa música de mierda Que está saliendo Santa Fe es líder Con 41 puntos Tenemos dos puntos de ventaja Somos líderes Y el próximo partido es contra Contra el DIM Que está saliendo